A pero es hablar de caballo, de montura, de pilcheros, de recao basto, de riendas, cabresto, bozal. Es hablar de perros, lazos, maneas, rebenque. A pero es hablar del hombre de campo que trabaja la soga en toda su dimensión y creatividad. Y de una artesanía muy interesante. Estamos hablando entonces de El Soguero. El Soguero aquí en Mis Pagos es hombre de tiro largo. Y en ancas de cada mar, sus vivencias va a contar. Y uno escucha relatar tantísimos argumentos que al final parecen cuentos, pero son años de andar. Corta los cueros y los estira en la pared del galpón. Y después en un fogón va entretejiendo los tiendos. Van saliendo los inventos dibujados en cada perro. No hay hombre del campo, pienso que no sea un buen soguero. El Soguero hace las riendas, el cabresto y el trenzado. Hace un bozal costurado, patar el pingo al palenque. Hace maneas, rebenque, hace lujos como el tango. Y el cuero de los garrones deja pa' hacerse esta mano. Hay unos mejores que otros, y es por lo demás sabido. Es por eso que he querido, mientras se ve un mate amargo, hacer un versito largo y en él resaltar entero. Reconocer simplemente a todo hombre que es soguero. El soguero en esta tierra tan bravía, es hombre que transmite sus vivencias. Gracias por esa escuela de la vida, por compartir tantísima experiencia. Gracias por esa escuela de la vida, por compartir tantísima experiencia. Sin querer fui desgranando un pensamiento, cuando el inicio de este verso en la partida, en honor a tanto viejo y la enseñanza, que el soguero fue dejando por la vida. En honor a tanto viejo y la enseñanza, que el soguero fue dejando por la vida.